hola amigos esta vez que me ha servido en este vídeo vamos a ver el winners mod entre jun y para la y se enfrentan estos dos señores el mapasita de él y vamos a ver quién es el primero en tocar la gloria y llevarse el enfrentamiento para poder colocarse como primero de este grupo y colarse entre los 16 mejores vamos bueno tenemos por acá a la 5 en punto a para el ice nuestro amigo para el ice pero todos el protos para el ice y por aquí el señor jun así que juventud versus juventud dos jugadores promesas promesas de stardust y yo tengo bastante fe como le decía a ruin ojalá le vaya bien en el torneo vamos a ver me sorprendió mucho porque lo vimos en una caster muse en la 4 en la 5 no me acuerdo y este este señor tuvo una partida contra scan me acuerdo a ruin contra scan o fue sims no me acuerdo cuál de los dos pero qué tales partidas tuvo hola hola género y qué tal saludos saludos a la gente de chavillos saludos a todos desgraciados pensar bueno vamos por aquí pylon primero va a salir a poner qué cosa gateway o forge acá ford acá gateway así que en posición de que está por acá abajo ajá si gateway sale a buscar nuestro amigo para el ice un minuto 55 tendría que encontrárselo vamos a ver por acá un minuto 25 si busca si busca si busca pero puede aquí está yendo hacia esta posición en el hogar de jun está hacia la natural de la un en punto y aquí no está pero de camino se puede encontrar con el hogar enemigo de que igual tenemos over pool si vamos a lograr lo de acá y la pool haciéndose es un over pool sale este drone súper rápido creo que sale es cautear o va a esperar a no va a esperar quiere hacer el mínimo tiempo me ven 11 11 y apenas ya se pone en la posición ajá está listo tío que viste a que rapidez llega el obrero que supuestamente tendría que llegar para evitar esto pero como fue un 11 hot y ya está no puedes hacer nada no puedes evitarlo pasa nada más que eso lo hacen puede ser más rápido y a su vez se hace es un buen se hace una buena administración de esto ganas una larvita porque vas a tener aquí una larva de más que si hicieras un 12 hatchery pero eso es algo realmente pero esa no no es que tú lo puedes hacer si se puede no pero es algo un poquito un poquito complejo ajá tenemos a cambio en salió se ha expandido ahora a salió a gateway doble celos ajá está el segundo celos que vuelve porque este prof ha visto mucho mucho ser link como ha visto mucho ser link va a preferir quedarse acá a básicamente cubrir esto porque hay un timing en el que van a venir tercer links pero está sacando un celos y no estos tres ser link no van a hacer tanto daño como para obligar a este celos a salir no hoy cuidado 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 se colar en los a 20 o error de parte de para la y secuela y un igual son dos salen y en realidad no tienen ningún peligro posible a menos así le mató un prof por ejemplo podría hacer algo más no creo que hagan ya sale el segundo celos como vemos y este celos este profe está cuidando acá para que este celos vaya a hacer algo bueno no no a miren como le oculta le oculta los los ser links que genio tío y acá que está sacando ya más drones le oculta los ser listos ser link no los ha visto sigue metido el prof por aquí y ahora lo van a matar vamos a ver si lo caza ajá ahí está o miren eso que locura se le debe escapar muy bien por aquí los ser links siguen dando problemas tenemos ya el gas terminado aquí tercera para yun y el lcb que parece que ya no lo va a contar está haciendo la velocidad recién acá dejó el ser link para cazar lo tiene que separarlos para ya acabar con el scouting de parte del prof mira eso tío como lo baila bueno para el ice bailando ahí a los obreros de yun le queda un solo ser link metido en la base que problema este que está viendo todo o sea no hay tecnología oculta por parte del protona iba a perder el ser link malo mata y el prof queda ya sin vista porque luego hablar que se pegaba pero bueno vio a este citadel así que sabe que va a venir el star porque justamente vamos a ir bueno estar bien perdón porque también cae al prof no olvidemos que estaba haciendo velocidad y ojo que está sacando el aire el exam tiene 3 h y se puede lanzar al ataque no olvidemos también que estos ser link ya van a tener velocidad y son un montón son varios bueno pero acá hay una buena cantidad celotes el problema es que no están pudiendo atacar está haciendo que el más uno como vemos pero recién está los sabrín con velocidad ya ya comienzan a molestar y luego hablar que va a pasar aquí ya que esté su posición a ground o hablar después como se le conoce el ataque por acá ya para romper estos huevitos y que las unidades puedan pasar sin problemas salen ya este stargate pero tenemos aire y la distancia también se está o le van a atacar con distancia creo que no no hay velocidad no ha hecho primero distancia ustedes creen los hayas y si si miren hija de valento entonces ha hecho primero distancia así que vamos a hacer hayas con sólo 21 drones en este caso y va a intentar ese push antes de que tenga esta esta mejora de ataque y citadel no hay citadel adun no hay hasta el citadel recién va a hacer la distancia miren digo la velocidad ajá cinco minutos uy tío esto va a acabar siete minutos y medio algo por ahí entonces o siete minutos 20 entonces vamos a tener mucho hydra con distancia miren esto miren esto llega y estos hydras van a poder romper o este force o este que ya tenemos uno de ataque ojo a no lo canceló y metió el force aquí muy tío va a perder ese force va a perder ese gateway miren la velocidad la está haciendo después por esto estos hayas están atacando como como si nada porque tienen la distancia pero qué dolor va a tener que meter doble force doble force miren recién comienza la mejora 6 minutos 42 que dolor también acá la tercera base tiene 25 vereros lo deja supply block pero hay mucho hydra y la velocidad está a punto de terminar y qué buena sacarle también ya está velocidad se termina y se puede lanzar el ataque el pylon que cae esto se casi que perfecto juegan los chinos los chinos los coreanos bien los tres canons dan son sólo tres ya los vio se pueden ser bueno es que hay muchos celos problema está en esto la velocidad ya va a acabar ese tío y un la velocidad se acaba que espinas no quiere regalar sus unidades se acaba la velocidad ya acabó la velocidad ha metido los gateway y el puerto va a poder continuar sin mucho problema aunque tiene sentido lanzarse lo que está haciendo acá es poniendo la cuarta y la quinta más las marcas hatcheries sigue avanzando entonces es una buena decisión pero pero ojo que esta decisión quiere decir que va a ser bueno en late no vemos que está sacando todavía el aspecto del urquero mete dos canos más sacrifica el serling para ver cuánto canon hay ha visto que no ha sacado más pero lo que pasa es que este con ser también está cuidando está atento a que no manden más hayas amplia y ha visto que no hay ya metió los canon porque no sabe pero simplemente lo están resguardando acá ojo que está haciendo el lugar que era aspecto aspecto del lugar que mete por acá una evolución para hacer el sim city segundo gas y me ven esto se aleja muy bien tío me parece una buena decisión pero ojo que esto depende esto depende del del macro y del late game que proponga y un acá lo que me preocupa por parte de impar la dice que si son ford así que su mejora de uno de ataque va a demorar como le dije un montonazo ahora más todavía porque le cancelaron está está siendo hay de ampliar aquí y sandstorm mente que no muy porque piensa que a cambio amiguitas como por qué donde visto el spider no pero algo algo raro se huele pero lo que van a hacer es un content eso lo que va a pasar ya tenemos el aspecto del lugar ahora lo buenísimo es que el ser tiene velocidad tiene distancia y tiene mucho higher entonces vemos acá una cantidad tremenda de hay de ampliar porque tiene que salir a punta de sandstorm está muy bien acá colo de loba hablar de mí en lo que ha visto un dos tres cuatro cinco seis siete ocho gateway va a salir pero a matar así que el lugar importante sim city importante así que ya irá me imagino teniendo en cuenta eso ya acabó la mejora puede meter los lurkers esto podría convertirlo cuidado porque al salir de ella sale con los hay templado cuidado y uno tiene que ser muy cuidadoso con esto para la máscara tremendo es 54 de los salió este lugar que a veces tiene que retirar cuidado tiene que posicionarse acá muy bien tiene que retirarse y no hay ninguno que tenga energía a perder uno de los hay templar no 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 lo deja y vive con las justas ya tenemos el robotics se va está sacando un serio y ahora retrocede porque hay mayor cantidad de jares o al menos eso es lo que cree ya tiene 42 sobereros y la sexta macro hatchery así que importante retrocede porque se da cuenta que son que son más pero creo que había por ahí algún lugar que haciéndose acá hay uno hay dos más por aquí se va a retirar buscando posición y creo que podríamos ver un drone hacia acá abajo a las siete en punto para expandirse está buscando la esquina más próxima cuidado los hayas que no se deben sacrificar de esta manera y miren esto jugadón de para el ice tío no lo ha visto muy bien mientras distrae con estos se va a meter con un día aquí a la main no hay nada con que ver cuidado 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 muy bien bien se mueve por acá para ver sigiloso se va metiendo pero acá tenemos el corsair también que podría hacer algo de daño se va a lanzar le mete los 9 que puede aquí y viene el golpeador tío le van a dar acá un tremendo golpe y vemos el titi que baja vamos a ver qué tanto un ser joven se da cuenta de eso 2.000 abajo también 3 kilos 4 kilos bajando el mínimo en 6 kilos 7 kilos no se da cuenta no se da cuenta tío y el nivel se puede ir si quieres no 12 no no está atacando él está atacando él está un impulso se va a dar cuenta ya esto es un agobado de atacar el servicio salió tío 12 kings no se dio cuenta le reventaron el levantaron el el intento de el intento de contain y un cae así que tenemos por acá ya tenemos el primer clasificado nuestro amigo para la es tremendo macro para llevarse esto así que este señor es el primero de los de abajo que clasifica está winner entonces para la espasa primero ya está no tiene que preocuparse este grupo ya terminó para él sólo tiene que concentrarse ahora en la ronda de 16 entonces el designer ya tiene jugador y entonces vamos a tener a nuestro amigo yun que va a tener que pelear contra el ganador de los perdedores que justamente vamos a ver ahora mismo y ahora mismo vamos a ver el siguiente enfrentamiento de los losers en este mismo vídeo ya que ha sido bastante cortito esta vez así que eso es está ahí qué pasó qué pasó todo bien y un entonces va está a la espera y vamos a ir con los losers todavía no hay ninguno eliminado así que sin problemas bueno los losers tivity show y joan contra hija vamos a ver cómo levantó señores en el papel debería ganar si ya no o como en jaia no hija ya tendría que jugar sobre revancha contra yo me parece o no no ojaya jugó contra para la isna bueno bueno vamos a ver entonces voy a cargar ya está siento enfrentamiento como bueno estamos entonces en el losers los dos perdedores del grupo van a enfrentar por quien se va quick quien se va a casa y bueno quien logra subir a la partida final en el en el disorder mods para justamente decide decidir quién sabe qué pasa y quién será el segundo eliminado este grupo segundo clasificado en segundo eliminó bueno acá de color rojo tenemos a sean sean en el chino el chino sean sean y por la que tenemos ahí hay a que miren le duplique la pm tío el coreano le duplica en la pm al señor sean sean el chino que no como les digo en el nivel coreano es otra cosita ellos nacen ya estudiando bill order cuando son niños ellos no les cuentan este la capecita roja esas cosas no pastorcito mentiroso a ellos les cuentan este la historia de los hayas de los de los drones de los celos a ellos les explican el juego les explican estar que más como tal el prof daña 5 los csv tienen 60 de vida en la armadura viene por defecto con cero y el daño es de 5 ok es de esa manera tu comand te cuesta 400 de mineral cero de gas en depot cuesta 100 de mineral te da 10 de supply bueno en este caso 8 de supply no todo ello tío así que los coreanos saben un montón de cosas pero el main el mining no más el mining es una locura ellos administran viste en ese obrero se iba por acá no tío ben mina exactamente en esta esquina acá en esta esquina de giminar para que saques el mineral y la vuelta sea más rápida bien eso cuando un obrero tiene que dar la vuelta igualito así y tiene que voltear a esta que tiene que el mineral es el recorrido más rápido que puede haber y eso los coreanos hacen manualmente por eso ven en la pm en tan alto porque están haciendo eso trata 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 persona darse cuenta que aunque falta están cuando coreano chino ya el coreano sabe mucho más de eso por cultura pues no estén los 20 y pico bueno 26 27 años que tienen jugando esto y han estudiado el juego a un nivel que podría sonar absurdo entonces de esa manera aunque tengan la misma cantidad se van a dar cuenta como el coreano que el coreano es el azul este de acá coreano siempre termina teniendo ventaja aunque miren son la misma raza comenzaron igualito los dos son orientales son jaladitos nada de eso importa lo importante es que estos señores conocen el juego a un nivel tremendo en ese color no le importó se mete a la base ya acaba de ver todo esto todo lo que tiene nuestro amigo el chino de momento miren lo acaba de superar pero que tecnología está haciendo el coreano seguro algo más ventajoso y corriendo se da cuenta cuando te ve ve tu base ver lo que tienes sería ya ya está lo que tiene lo que está haciendo está muerto son suan que se expande que es una es una opening económica buena y eso no ha visto lo ha visto haya pero haya va a castigar con doble factor y no ha visto eso miren no le detuvo nada ha dejado de tomar gas porque va a atacar full bultures cuidado con eso viene con estos marines el racks que también está adelantado miren el racks está acá en la mitad del mapa y este racks ya pasó la mitad del mapa así 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 ya pasó la mitad del mapa esta diferencia es lo que tiene este racks de ventaja para visualizar al enemigo y además el que va a proponer el ataque es haya ya viene un segundo púlter aquí se debe oler esto y metería de repente un banco o algo por el estilo no va a meter un segundo factor y va a responder con lo mismo pero con segunda base ojo con eso porque es un semi o link esto vamos a ver cómo le va porque si el chino lo defiende bien que creo que ha tenido una buena respuesta con este doble doble fact también mete el armory y bueno metió la base también aquí hay a cuidado que el coreano podría complicarse no estaba bien el ataque ahora miren cómo se redirige el ataque de todos a este todos a este ahora está bueno matan los obreros muy bien listo 4 minutos 57 llegan dos más colorín colorado este juego se ha acabado tío y así es así de bueno son los coreanos no tenía por qué jugar más y se ha eliminado se ha eliminado el seguro y la bandera a la bandera bueno perdónenme amigos y bueno lo tenemos entonces como primer primer eliminado del torneo chau chau amigo fue interesante fue bueno verte pero bueno lamentablemente así es y el señor el señor en y ya haya pues pasa y va a tener oportunidad contra el señor y un así que bueno vamos en el siguiente vídeo a ver ese desenlace entonces es señor y ya haya no haya entonces va a jugar el designer contra jun y bueno vamos a ver cuál va a ser el segundo clasificado y el segundo eliminado este grupo ya nuestro remastered tv no te olvides dejar tu like por favor que hasta el siguiente vídeo y te agradezco mucho el apoyo nos vemos